Quiero señalar una situación de injusticia que ya tiene muchas décadas. Desde que yo tengo 12 años de edad, desde mis tiernos 12 años, en todo edificio, departamento y en todo barrio donde vivo, yo violé a todas las mujeres que viven en los alrededores y aparte en el edificio. Y han tenido que convivir durante años, a veces durante uno o dos años, a veces durante mucho más, porque por ejemplo este edificio, mi abuela acá vivió durante más de 40 años, así que imaginate. Y todas las vecinas que las violé a todas, y de toda la manzana, no solamente de este edificio, todos los días tienen que verme, saludarme, a través de los años. Y nadie hace nada además. Entonces yo quiero que empiecen a defender a las mujeres, de que no puede ser que tengan que convivir. Es más, yo me mudo y se mudan conmigo. Eso que la justicia hace, por cada barrio que me mudé, se han mudado a donde yo vivía y han tratado de verme, y me han mandado mensajes y demás, y siempre tienen la necesidad de robar mi trabajo, mis obras y demás, y de instalar derechas. Yo lo que deseo, y quiero que esto se tome en consideración, es que las mujeres tengan derecho, no puede ser que tengan siempre que estarse viendo con su agresor directo todos los días, todos los días, todos los días. A mí me parece algo terrible, y creo que debe ser solucionado pronto. Creo que debe ser solucionado pronto. Pronto. Muy pronto.